Pero no, de verdad que llega un punto que uno se ríe y todo, pero es horrible estar en una relación y que una mujer es de todo el día hostigando y mandando mensajes y maltratando. ¿Y es seguro que es ella? No puede ser alguien que... No dicen que esas cosas se hacen falsas. Le robaron el teléfono. No, 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 no se entiende nada. No, es falso, no, 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 no. Escuché una cosa mañana, ¿para qué? ¿Cuál es la urgencia? Culpándolo de que una de las chicas se enfermó y que era la culpa a él, que cómo puede ser, que no las cuida. Escuché una cosa, ¿vos por qué pensás? Como tú tenés un presentimiento, hace más de un año que ya estás con Fabián, son casi una familia ensamblada, aunque no quieras vos, ni te interesa ser ni el rol de mamá ni la... Sos la novia de su papá y tratás de acompañarla, en tu pareja y en todo. Ya te bancaste cuatro meses tipo rehén para que nadie supiera nada. ¿Por qué te parece si ella fue la que se desenamoró? Si todo ese proceso doloroso que a ella le costó transitarlo y lo demostraba en el bailando, se va supuestamente y la que comete infidelidad es ella, ¿por qué la que se desenamoró es ella? Y ahora le hace, pensás que no lo suelta a él. ¿Por qué no querría soltarlo? Yo creo, por lo que veo, yo siento que no quiere que él sea feliz. Como que su ego es más allá de todo, entonces él no quiere que sea feliz, que no crezca, que no esté con nadie, porque no le va a gustar ni yo hoy que estoy con él, ni cualquier mujer que esté en el medio. Y no le va a gustar porque siente que es competencia. Algo que yo he visto por distintas situaciones y que me ha tocado vivir, a la mujer a veces le cuesta soltar al ex y más con hijos de por medio, hasta que uno pueda rehacer su vida. Pero en realidad Nicole ya rehizo su vida. Viste que dicen, cuando está feliz no rompe los huevos. Yo pensé lo mismo. Pero a veces es un tema de querer cuesta soltar al ex y más con hijos de por medio. No, para mí, Mica, lo que tiene es ella, es un tema de control. ¿Entendés? Ella quiere controlar y lo que no quiere es que te metas con las chicas. Mirá, yo no sé cómo... Pero no será tan bien que como Ubero le muestra todos los mensajes a ella y la entera de todo, se arma todo este lío. Es que ella se involucró demasiado, Mica. Hay alguien que esté tirando un poco de leña al fuego. No, es imposible. Porque todo lo que yo hago le molesta. Pero ¿por qué hablás de ella en la tele? No, no, yo no hablo. Yo respondo a lo que ella dice. Otra cosa, después hoy salió a decir que tiene una deuda de 45 mil pesos de luz, no sé qué. Luz, cable y otra cosa. Eso le corresponde a ella. Luz, cabre y verdureña. Aparte, última que le afloje a los foquitos, es una locura, chicos, eso. ¿Y por qué pensás que se le salta la térmica de esta manera a esta chica? No, no quiero que sea feliz. ¿Y por qué mentirás? ¿Pero qué tiene que ver la luz y el cable si me decís que está todo arreglado ya por contrato? Y él dice que cumple con todas sus cosas. Si él no cumpliese con eso, ya estaría legalmente todo aclarado. O sea, no hay ningún tipo, no hay un bozar legal, no hay nada. Lo que digo, Mica, y lo que te decía también antes de cámara, es que la gente sabe y él se lo ve, que es un tipo muy correcto. Esas cosas no se le van a creer, ¿entendés? Sí, pero molesta que estén diciendo otra cosa cuando no es así, no es así la realidad. A veces es bueno acallar un poquito las cosas, se van acomodando, nadie va a pensar que él es un, que no va a cumplir. Pero miente, miente, que algo que haga es el dicho. No, que no se ocupa y nosotros quedamos como que yo, 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 una vez, yo nunca la traté de decir. No, pero que otra cosa es lo que está legalmente aprobado. Pero cualquiera que haga de nosotras, de cualquiera de nosotras nos molesta. A mí si me dicen gato me parece súper ofensivo. Pero lo tiene que solucionar con la chica en su sistema. Mirá, hay una ley de hostigamiento que le dice a ver a las chicas. Hay una ley de hostigamiento, hay una ley de hostigamiento que está acá en Capital, pero en Provincia no funciona todavía. ¿En Provincia en Capital? La ley de hostigamiento. Entonces no se la puede mandar, porque esa era una de las partes como, bueno, mandamos esto para que se tranquilice. Como una especie de perimetral en Provincia. Y después otra cosa, él la bloquea y después salió que era pollerudo. No la bloquea porque yo le pido. O sea, hablaron con el abogado y llegaron a un acuerdo de que bloqueándola dejaba de, con él, intentarlo, pero está el mensaje de texto. Pero la que bloqueó siempre a él fue ella. Puede que haya pasado que ella tuvo un amor así muy fuerte con él, de ese amor que fue muy apasionado y fantástico. Nacieron estas tres niñas. Cuando está en ese momento que no sabe que se va y no se encuentra en plenitud, ahora no es que no lo quiera que sea feliz, sino que no puede creer que el hombre ese que moría por ella. Porque realmente él estaba súper enamorado. Seguramente él estaba entregado a seguir una historia. Y no puede, totalmente, se le veía súper enamorado, largó todo su novia anterior. Yo viví toda esa historia porque justo en ese momento Nicole trabajaba conmigo. Así que como siempre Tutankamori en el medio de todo el mundo. Pero puede ser que ahora no debe poder creer que como que se rearmó. Porque él hizo su duelo solo con las chicas. Él fue un amor de casa. Él cuando ella se fue para ver con un señor o para Europa, ver al padre, lo que fuese, pero acá salió, era un sotoboche que realmente se iba a encontrar con otro señor. Y hay incluso, parece que hay pruebas. Él se quedó acá como el hombre, no le importó. ¿Cómo se llama eso, María? Ni ser el jornudo, ni aparecer como alguien le cuidó, la cuidó a ella, nunca habló mal de ella y amo de casa absoluto con las tres hijas. Pero ¿cómo se llama eso cuando le pasa eso a una mujer o a un hombre? Ego. Ego. No se banca que... Sí, pero él de verdad que la bancó un montón. La bancó un montón. Pero acá el problema sos vos para mí, Mica. Lo que a ella le molesta. No, yo y cualquier mujer que se le acerque a Fabián. Sí, no es ella. Mañana es otra mujer que está en el mundo. A mí me parece que ella va. Ay, digas eso. Es que no es la verdad. Bueno, eso yo mañana no sabemos porque por ahí me separo. Yo lo único que te digo, Mica, no te voy a separar. Es que abre a tierra, Mica. Pero puede ser que ella, yo creo que se va enamorando. Cada vez que te conoce más a vos. ¿Sabes lo que creo yo? Habrá empezado con una relación así más light. Es que él para mí ha estado encerrado bajo llave y no podía hablar, no podía atreverse, no podía dirigirse. Y hoy me parece que tiene esa libertad. Por lo menos yo no le cierro la puerta a nada, que haga lo que quiera. Como a mí no me gusta tampoco que me pierden. No, y es un tipo de carácter fuerte. Y me parece que se le llenó las bolas y dijo, ¿sabes qué? Estoy repodrido. No sé cómo hacer. Estoy cansada. Se me llenó las bolas. Me llenaron las bolas. Y no sé qué solución dar. Porque no se calma. O sea, que además de los celos respecto de él y lo que vos representás con respecto al ex marido, sean los celos respecto de los chicos también, de las hijas. Sí, es lo que estoy diciendo. O sea, las hijas de los principios. Sí. Pero no hay nada que dé más celos. Jamás, jamás te juro por mi vieja. Jamás. Nunca quise tener el rol de madre, ni mucho menos. No se me cruza por la cabeza. O sea, sé muy bien cuál es mi rol. Soy la novia, el papá y me gusta. Y estoy agradecida de tener una buena relación con las nenas. Si no, sería un cabrón. Y bueno, lo que yo no entiendo es cómo la madre, o sea, a veces no pueden ver eso. Lo valioso que es que vos te lleves bien con las nenas y que las nenas te quieran. Pero por eso es adulto que vos la llames un día por teléfono. Vos la puedo llamar porque me bloqueó. No te sientes a tomar un café. Bueno, es ridículo eso. De verdad. Te sentás a tomar un café. Ya una, chicas, y yo no estoy hablando. Y te sientes y realmente les digas todo esto. Pero no, acá... Y otra cosa, jamás hablé mal, te juro, eh. Con las nenas de ellas, jamás. No hablas más, sino que no hablas. Pero no hablo, sería muy mala mina. Yo lo único que te digo, Micaela, que yo, mis hijos iban al mismo colegio que iban las chiquitas, y tengo un montón de... Y los mismos chicos que han venido a casa, pues siguen siendo amigas mis hijos, dicen, no, aparte, qué feo, porque las chicas saben todo que la mamá les fue infiel, que todo, todo, saben todo. Y tienen una hija grande. Bueno, pero es lo más importante, tanto para Nicole como para Fabián. Pero ese no es mi rol. No es tu rol, Micaela. Pero, ¿sabes, Micaela, me llegaste a decir que Nicole sí le hablaba mal a las nenas de vos? Sí. Es un garrón, es horrible. Y él le hablaba mal, ¿y qué les dice? No, no, horrible. Gato. Horrible, horrible. Gato es lo menos. Pero a mí cuentan ellas mismas. Gato es una caricia. ¿Ellas te lo cuentan? Sí. Y bueno, Fabián no intenta mediar en una cara. Es horrible, de verdad, es horrible. Que se acerque, en general... No se puede, porque no se puede hablar, de verdad que no se puede hablar. Es puteada tras puteada, es maltrato constante de ella hacia él. Y los abogados, los abogados entonces tienen que mediar desde el grado. Y hoy hay de vuelta una reunión. Abogado, terapia. Está muy enojada. Está muy enojada. Pero no se supone que está feliz con el novio, con una relación nueva. Debe estar en segundo o tercer mes, cuando la pasión es... Claro. Más no puede ser al otro mes. O sea, sé perfectamente que él tuvo una relación, que es la madre de las nenas, eso lo tengo súper claro y me parece que tiene que tener un respeto como... Pero si no hay respeto de un lado, ¿cómo haces para tenerlo del otro? Es muy difícil. Pues yo puedo ser súper respetuosa, pero si el otro me está bardeando, bardeando, bardeando... ¿Qué fue lo que le disparó como diciendo, bueno, voy a hablar, ya me cansó este hostigamiento que prácticamente, ¿qué va a poner? ¿Una perimetral, un bozal legal? ¿Qué va a hacer? No, es que... Porque a ver si ella no le deja ver las nenas. Él tiene miedo, obviamente, a eso, pero en realidad no puede tener miedo porque... No, no, no puede porque él cumple, las nenas lo adoran, entonces es muy difícil. Pero que no agarren a los chicos de riqueza. Van a enfermar a las chicas, se nos van a enfermar en serio si siguen así pelotudeando. Pero lo que me parece que nadie está perdiendo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que generó que él diga, bueno, basta, voy a salir a hablar? No fueron los mensajes de ella, ella nos puso algunos mensajes como serás una prostituta, un gato, un gato. Sí, sí, pero eso lo puso siempre, pero lo último fue como un montón y ya no... ¿Más que eso? Sí, a Ivana la insultó también fuerte, no hay como un freno, entonces... Lo que pasa es que Ivana sí debe pensar que la amiguita que habla mal de mí, la amiguita es la amiguita de ella, de por otro y de ella. Ivana es determinada, es fuerte, ha dicho cosas como siempre a favor de Fabián, pero no porque sea amiga de Fabián, porque era amiga de los dos. Era amiga de los dos. Como que es falsa vegana. Ivana es una mujer súper visceral y no se calla nada. Lo que a ella le parezca, y si el día de mañana es, le parece algo malo de Fabián, lo va a decir sin pelos en la línea. Hoy me mandó un mensaje, me dijo, no puedo creer que te banques eso, yo sé cómo es la relación que tenés, hablar, no te calles. ¿Vos te bancás todo, Mica, aunque te arte? Yo me banco porque lo quiero a él. Porque se quiere, no se quiere, es una pareja hermosa, están bien constituidas y están relajadas, porque vos no haces nada, no es que vos sos... No entro, pero es imposible. Ella, tengamos, qué sé yo, para mí está todavía desarmonizada, porque el año pasado yo la vi sufrir en el bailando. Tenía así una... A Nicole, así una performa hermosa, le poníamos buenas cosas y de pronto se ponía a llorar. Yo le he preguntado, ¿qué te pasa? ¿Vos te pasa algo? ¿Hay algo que le pasa? Porque vos te das cuenta. Pues ella estaba en crisis con Fabián en ese momento. Sí, pero no decía, ¿no? Sí, sí, sí. Se paraba ya. Se paraba ya. Se paraba ya. Se paraba ya, no lo contaban y ella la verdad que tenía todo eso adentro. No, 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 fue mucho después lo mismo. Mica, viste que esas cosas te influyen en la pareja. Cuando tenés una ex que todavía no suelta y está ahí como metida, ¿en qué sentís que le afecta a vos y a Fabián la relación? Lo que tengo, lo que hablo acá, lo hablo también con él. Soy como muy transparente. Siempre le cuento todo y él me cuenta todo y tratamos de buscar la manera de que los dos nos sintamos cómodos también porque él me dice, sí, yo puedo hablar, pero a vos te matan con las cámaras doscientas todos los días haciendo notas y es un garrón para vos. Pero es lógico. Entonces tratamos de hablarlo como, bueno, tranquilicémonos. Él me da la recontra confianza también. Eso creo que me tranquiliza a mí. Están firmes, o sea, como un equipo. Sí, no, es que en realidad cuando uno está bien con la pareja, pueden venir, 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 pero lo que ella quiere es que nosotros nos separemos. Es estabilizarlo. Seguramente no, yo soy absolutamente neutral, pero debo decir, de acuerdo a tu carácter y tu personalidad, que sos una mujer combativa, determinante, de una extremada personalidad y muy cable a tierra, que creo que a vos te debe hasta humillar decir que te colgás de ella, porque no hay nada más lejano. Es que a mí, al principio, yo cuando era más chica, yo la admiraba. Digo, mirá, es una modelo, me reconocía. O sea, y después uno la va conociendo y todo eso decís, ah, era solo una cámara, ¿entendés? Porque uno conoce a la mujer y decís, no era eso. Entonces, yo no sé si ni le tengo bronca, creo que le tengo como, hasta me da un poco de pena, porque yo, pobre, o sea, no tiene cómo salir, no tiene algún, quizás, alguna amiga, alguien que le diga, loca, bajá un poco. Bueno, mira, ahora... Bueno, mira, ahora...